Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se vive en la intensidad de futbol Y onda amigos como están? Tremendo partidazo se nos viene ya que el equipo del Guadalajara se enfrenta al Pachuca Amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Pachuca Cracks si lo que ustedes quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Les recomiendo que se vayan suscribiendo ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks si tu no te quieres perder de este partidazo suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de la mejor previa de este partido Y bueno amigos continuamos con actividad de la jornada sabatina, la jornada número 6 Y en esta ocasión amigos el equipo de las chivas visita al Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo Cracks por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por Diego Almada, el Pachuca, los dirigidos por Diego Almada Como recordaremos vienen de visitar al equipo de León En esa ocasión amigos lograron sacar los 3 puntos gracias a una solitaria anotación de la Chofis López Por otra parte cracks tenemos al equipo de las chivas, el Guadalajara Como recordaremos, como recordaremos recibieron la visita del equipo del Querétaro En esa ocasión amigos las chivas terminaron por rescatar el empate en el último minuto gracias al gol de Mayorga Amigos en la tabla general encontramos al Pachuca en la segunda posición con 12 puntos Mientras que las chivas se encuentran en la séptima con 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el Pachuca y las chivas lo podrás seguir por la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Fox Sports 2 También lo puedes ver aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro totalmente gratis y en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios dejo un link para que no te pierdas de este partidazo Quedará inicio a las 9 de la noche hora de México Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!